selo miraka miraka iss는데 eso es los perros de Joaquin son los perros de Diós hola roco 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 Estamos preparando el asado Bueno, yo estoy mirando Y estoy comiendo acá picada Unos manis Unas papitas, un vinito, ¿este vino tuyo? Pa Acá preparando el asado Como verán, el agua hace todo, tunea autos, hace asado Te cago a tiro, ¿te cago a tiro? Te cago a tiro Es un arma de cebita Te voy a romper todo el trampolín a Joaco Joaco, puto, te rompo todo el trampolín ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada porque estoy acá En mi blog diario, no puedes entrar Acá no sé qué pasó Uy, se rompió todo Uy, la concha de la lora Está todo roto esto Espero que no se siga rompiendo Uy, la concha de la lora Estaba en mis pies Chau, te rompió todo el mar Estaba en tu casa Estaba en tu casa ¡Viva la concha a tu madre! No me lastimé, viejo, se cayó el resorte, me caí, sí, pero... No, me agarré. ¿Pero te lastimaste? No, no, tranquilo. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, me hice poronga de trampolín, saltaron 80 resortes y quedó así. Quedó así, creo que habían 4 o 5 que estaban mal. Bueno, lo multiplicamos por 2 y le agregamos 5 y se quedó así, el pobre trampolín. Me siento un poco mal porque le rompí el trampolín, pero no era mi intención. Y saltaron algunos resortes por acá que ya los agarré, con la mamá de Joaquín, los pusimos acá. Y creo que puede haber alguno más por ahí, pero no creo. Ah, sí, mirá. Mirá hasta donde saltó el resorte. No podés. Acá y acá. Una camiseta nueva y me la rompí haciendo piruetas. Ya están listos los choripanes que está haciendo la mamá de Joaquín, preparando todo. Choricitos. Y por ahí el asado. Eso rojo que está ahí arriba es jalea de membrillo que esto se hace con la semilla del membrillo. Y la cáscara. Y la cáscara. El otro día cuando fuimos al lugar de las hamburguesas, un chico me dijo que qué pasaba con la dieta, porque la hamburguesa obviamente no entra a la dieta. Lo que estoy haciendo es que una vez a la semana, principalmente el fin de semana, puedo comer lo que quiera. Es una manera de no caerme la dieta. Espero el fin de semana como lo que quiero y después ya empiezo toda la semana y hago lo más limpio posible la dieta que puedo y todo eso. Así que nada, por ejemplo hoy no tendría que estar comiendo esto, pero bueno, como estaba acá en familia todo lo como. Después ya cuando empiece la semana el lunes, toda la semana lo más sano posible que pueda. Le quise dar un abrazo y me tiré encima y rompimos todas las sillas. Le estamos haciendo concha a la casa. Rompe el teléfono. ¡No! 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 Esa es hasta 70 kilos. Tengo que tirar para que no sea tanta chica. Ahí está. Tenedlo ahí. Por si acaso. Por si acaso, boludo. Tenedlo ahí. Vamos a manejar un poquito el coche FTO. ¡Uf! Está cerrado. ¿Vos te la llaves? Sí. ¡Migui, loco! ¡No! ¡Pare con nitro! ¡Vamos, Lato! Vamos, vamos, vamos. Despacito. No, porque allá hay gente, la piso. No, suave, suave. Suave, suave. A este pueblito que es hermoso. A Dios le gusta pisar el acelerador. Vamos en plan rally. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 A ver. Esto creo que me pasó en el accidente del trampolín. No estoy seguro, ¿eh? ¿Qué es? Esa cosa roja. Sí. Esa rieña. Se cae la cámara. Quédate ahí, loco. Quédate ahí porque ahora voy a hacer una colida y no quiero que te caigas. Ahí te quedas. Escuchate. ¿Vamos o no vamos? Vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Se cayó la cámara del carajo y a los pedos. Nos vamos a sacar un par de fotos porque tenía acá la ropa de Fútbol Trix Online, la pelota atrás, todo. Y hay un atardecer precioso. Para unas muy buenas fotos. Entonces, mi papá como tiene la cámara acá. Se va a poner ahí a sacar un par de fotos. Para subir con el coche, la pelota, todo. No, mira que toma de acá, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien? ¿Chocamos? ¿Sensaciones? Está buenísimo. Fuimos los pedos, rompimos todo, y bueno. Percibió a la policía. Tiene el maletín Silvia que se va Tomando matecito Que guapo que está Que guapo ¿no? Tiene el maletín Silvia que se va Hola Tomando matecito de locura Que guapo que está Ya se caiga eh Ya está Ya estamos acá en torrent y ahí se va el coche FTO a dormir ¿Qué hora es ahora? ¿Las 11 casi? Sí Las 11 de la noche por ahí Y tengo ganas de irme a dormir la verdad Para mañana levantarme temprano Porque quiero levantarme temprano estos días Pero tengo que hacer espalda Hoy me toca espalda Y no estuve en casa en todo el día Primero que no pude editar el bloque Tiene que editar hoy No pude hacer los ejercicios Y ahora me quería ir a dormir Quería hacer algo Irme a dormir Pero dije no Voy a hacer el esfuerzo Voy a hacer la espalda Aunque no lo voy a poder hacer al máximo Porque ya me noto bastante débil Cansado Y no voy a poder levantar ni 3 kilos Pero voy a hacer lo máximo que pueda Y mañana voy a tener que editar el bloque Que no pude editar hoy Y el bloque de mañana Y acá está Alba Que se apoderó de todo el lugar Y ya tiene que ir limpiando esto Porque para empezar Está usando mi banco Como estantería Así que anda sacando eso Ya Ah sí Y Alba Se hizo una cosa nueva en el pelo Ay pero tienes que sacar ahora Que tengo el pelo horrible Sí Se hizo el pelo Rubio Es que no llega a ser rubio Es como naranja Sí, son como mechas Por favor Sácame de ella Alba se hizo el pelo rubio Y se lo cortó un poquito Yo me lo corté hoy Yo sola en casa Me lo corté Sí, se nota Porque Pero me lo quiero Pero me lo quiero cortar más Ahí está bien Se nota Este día ya casi estaba perdido Pero lo recuperamos Ya me bañé Para que vean Para que después no digan Que no me baño Porque en los vlogs Nunca parece que me baño Y Estoy re bienadito Mirá Y bueno Espero que les haya gustado El vlog de hoy No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Y nos vemos En el vlog de mañana Y si no te llevo a ver El vlog de mañana Te voy a ir a buscar Te voy a sacar tortazo Te voy a ir a buscar 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 Te voy a ir a buscar